Esta transmisión contiene parpadeo rápido de imágenes que pueden afectar a espectadores susceptibles a epilepsia fotosensible y otras fotosensibilidades. Se recomienda discreción. Mis queridos y mis queridas agentes, sean todos bienvenidos a una nueva jornada de lo que es este BST Américas. Ya para estar cerrando la primera semana de competencia directamente desde Riot Games Arena. Yo soy Vania Kato Tavuskin, va a acompañar acá en la mesa de Riot Suga, recaté. Muchachos, ¿cómo estás? Bien, bien, emocionada. Hoy tenemos una sola partida comparada a los otros días que han sido. Hoy juega Crew en Contra de Furia y el día de ayer creo que cambiaba muchísimo lo que veíamos en el día uno. Un día de 2-0, 2-0, rápido, partidas en las que veíamos un poco esos equipos que teníamos dudas nuevamente de qué iban a traer, qué cosas iban a hacer. Y ahí se empezaban a definir nuevamente las tablas. Sí, se define. Y hoy el día que muchas de las personas en el chat están esperando. Vamos a ver a Crew finalmente. Así que contenta de estar acá. Un día más corto, como dicen. Pero bueno, en el caso de que nos vayamos a tres mapas, igual capaz nos vamos conformes de ver un poquito más de valor. Sí, bueno, también no solo tenemos a Crew, también la vuelta de NoWare. Después hay un montón de cosas que están pasando el día de hoy, así que vamos a tener tremendo, tremendos enfrentamientos. Y empecemos a repasar un poquito lo que sucedía entonces el día de ayer, ya lo que estuvieron comentando. Series que terminaron con un 2-0 en el marcador. Y cosas que también estuvieron sorprendiendo, al menos personalmente, para mí el favorito de este enfrentamiento era Evil Genesis y uno comparaba un poco lo que fue el rendimiento de Kick-Off. Pero creo que precisamente fue eso. Un Evil Genesis irreconocible. No fue el mejor día ganando rondas desde la individualidad. Y un G2 que logró resolver de buena forma. Yo sé que en términos de predicciones no le dimos a esta partida a ninguno de nosotros. Me caigo a pedazos. Ninguno de nosotros hoy habíamos puesto Evil Genesis, teníamos confianza, sabíamos que era un equipo que venía practicando. Pero aún así es un G2 que presenta un solo cambio en términos de jugadores y dos cambios técnicamente en términos de roles. Y eso les terminaba resultando bastante bien el día de ayer por tomar la victoria. Sí, podríamos decir que no se notó quizás esos cambios porque el equipo estaba consolidado y funcionaba muy bien. Victoria por 2-0. Y obviamente ese cambio que veíamos en Iceboxx de Balin, que tuvo un desempeño espectacular el día de ayer, dejándose Brimstone del lado en Iceboxx, incorporando el Omen. Me pregunto qué pasará con Khloé cuando ya esté a Vintage. Es muy interesante cómo Balin simplemente este partido estuvo totalmente endemoniado, ¿no? Incluso cambiando el Brimstone en ese Iceboxx por un Omen que tiene muchas de las bases fundamentales por las cuales se lo utilizaban. El White Woman cuando querés entrar para el lado amarillo. Pero teniendo una gente que me parece que la verticalidad le favorece un poquito más. E incluso su definitiva puede llegar a ser más útil cuando tenés que hacer las rotaciones. Es una adaptación interesante, una composición que no se ve por ningún otro lado, pero que a ellos se sienten cómodos jugándola. Muy buen trabajo que viene haciendo G2. Y quiero ver precisamente este desarrollo y cómo vienen trabajando alrededor de este Balin. También la nueva incorporación. Del otro lado teníamos un partido que sí tenía un claro favorito. Fue el primer punto de algunos, me incluyo. Lo que es ahora de las predicciones, Sentinels en contra de 100 Tips ganaban por un 2 a 0 en el marcador. Luego un poquito de las dudas que se habían generado y es que se podía llegar o no John Cutie pudo estar participando el día de ayer. Un primer mapa que creo que fue mucho más reñido tal vez de lo esperado. 100 Tips también mostrando unas propuestas con un cryo teniendo muy buen desempeño individual. Pero nuevamente fueron esos pequeños destellos, un busto que por ejemplo no se encontraba del todo. Sentinels cerrando de buena forma. Era un primer mapa en el que cryo brillaba, sacaba 4K, sacaba cualquier cantidad de multi kills en lo que había todo en las rondas. Pero ya cuando nos íbamos al segundo mapa me parece que intentaba hacer lo mismo y no le resultaba de la misma forma. Sentinels ya sabía cómo detener esa agresión que le estaba intentando hacer cryo. Intentando hacer agresivas en momentos también que eran claves, que se manteniera con vida y por eso Sentinels que contiene su dominio. La gente creo que no se preocuparon, pero decía, ¿qué está pasando en ese primer mapa? Y ya después les dicen, no se preocupen, Sentinels sigue aquí. Sí, y un Sassy también con un desempeño espectacular. Lo hemos juzgado muchísimo. Cuando él deja de lado el Soba sentíamos que quizás en roles como Sky o Gecko no tenía tanto impacto como lo podía hacer con el Soba en mapas como hacen, por ejemplo, donde es espectacular lo que puede hacer. Pero en este caso, con un Gecko que se nota lo importante que es este agente en este meta, está muy fuerte. Y la importancia de la supervivencia del Gecko a la hora de los retakes, ¿no? Que es el momento donde Sentinels suele brillar, condiciones a modificación ahí en el Icebox, que empiezan a jugar a la retoma, Sassy también empieza a brillar mucho y el equipo entero le saca provecho a la utilidad que él trae. Sí, no solo eso me parece. También veíamos un Sassy que su performance individual no parecía tanto. Y de repente el día de ayer fue el candidato principal en performance individual, salvando rondas en el Icebox que fueron muy necesarias, en donde Cryo brillaba. Sí. Y él terminó apareciendo y dándole el aire que necesitaba el equipo, incluso cerrando el primer mapa muy, muy bien. En resumen, aguante el carnalito. Todo el apoyo al amigo del carnalito. Vamos entonces ya a pasar lo que va a ser el enfrentamiento. El único como ustedes ya lo venían cantando del día de hoy para cerrar la primera semana de conferencia. Tenemos a Cruz por en contra de Furia. Vamos a estar conversando luego en la previa del enfrentamiento. Ambos equipos con cambios, expectativas bastante altas igual. Cambios que se presentaban, eran unos de los pocos equipos que hacían cambios en lo que venía siendo el final del kickoff y lo que veíamos ahora. Dos equipos también que no tenían los resultados en el kickoff que estaban esperando. Uno de los dos equipos también que se van más rápido. Así que con expectativas altas de ver cómo esos cambios les ayudan a poder brillar. Pero muchachos, nosotros nos vemos en una pequeña pausa. Vayan preparándose a buscar algo para ya disfrutar lo que va a ser el siguiente enfrentamiento. La historia de mi Gamertag La historia de mi Gamertag fue que la historia de mi Gamertag fue que la historia de mi a la birth. En Overwatch, I was playing a character named Lucio. This was like at the beginning of Overwatch when I was pretty bad. And I had a duo who was playing Ana and when she nanoed Lucio, he would be Boostio. So I just copied it then when I was like 16. My Gamertag name is originally from my brother. So his name is George, his last name is Moore. So it kind of like whenever we mumble, like I mumble a lot and he mumbles a lot. So it was like George Moore and somehow, someway, I think somebody to like jog more. There's like three iterations of it from when I was on Xbox. But it was like zzzzzzombie, zzzzzt, because there's ten Zeds there. So it became ten Zed Zombie. I think it was like later in like Counter-Strike or something, I looked at my name, and I just said, holy. This looks stupid. So then I took all like the the end part of the name just cut it off. y eso es como si me quedó con mi nombre. Recuerdo que era como 12 o 13 años y yo pensaba que era genial, que se volvía bien. Había un jugador de Call of Duty llamado Ego, ese era mi primer nombre, y luego fui a Thesaurus.com, creo que ese es el sitio correcto. Y luego seguí clicando en palabras hasta que encontré una palabra que me gustó. Mi nombre es simplemente mi nombre. Yo usé mucho nick, mucho nick, pero entonces dije, ah man, voy a poner mi nombre. Creo que cuando era 5 años, me tocaba un botón con una mano, las cuatro letras salieron y eso fue mi nombre. Bueno, primero era Ethan Backwards, no uno sabía cómo pronunciarlo, así que yo pensaba que eso. Así que yo usé las marcas como mi nombre, en el portugués es ASPA, así que básicamente mi nombre es el marco. Mi nombre antes de King era Pancho, porque a los franciscos en español dicen Pancho. Entonces no me imaginaba que un caster en inglés dijera como, there goes Pancho, entonces dije ya. Tengo que ponerme un nombre más como americano, por así decirlo. Música Música ¡Gracias! 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 Ya estamos de regreso entonces para lo que va a ser el enfrentamiento Omega en contra de Alpha para pensar también como vienen liderando los equipos del grupo alfa todos ganando sus enfrentamientos cruz de qué grupo es bueno vamos a ver vamos a ver si nos vamos hoy con esa afirmación o si furia dice ok no va a la narrativa me parece que estamos quemando diciendo eso no habría que adelantarse porque todo ayer no dijimos a ver si ganan todo lo del alfa es que ayer todavía para pensar ahora como que ya después la tendencia estaba un poquito fuerte después lo clipean y van a enojar con baño y bueno lo mencioné yo así que sí no bueno está bien hay que ver una primera lo mencionas una primera fecha un primer fin de semana que fue muy favorable para los equipos alfas hubo algunos upset incluso en ese sentido y ahora queda que me quemen a mí pero entra el responsable ahora todo el peso está sobre ellos este partido necesario también porque es cierto que tuvieron una rana en el lcq el año pasado pero dentro de lo que es temporada regular todavía no bien no considero ningún win ninguna victoria y hay que sacarse ese peso encima un poco si ya estamos viendo lo que son entonces el rostro por parte de crew visa recordando que lo explicaba a crew en lo que era su vídeo motita no podía estar participando de este primer stage debido a la lesión que sufren el brazo eso implica que tengan que hacerle ingreso de hit jugador de brasil mientras también surge un cambio de roles melzer que estaba de igl ahora va a tomar exclusivamente el rol de controlador y va a estar claus entonces desde ese liderazgo creo que lo único que puedo recordar es gana gana masters sentinels crew tiene de igl a clave y me empiezo a ilusionar hay declaraciones por parte de los jugadores de cruz los pasamos a revisar en el siguiente vídeo fue el cambio porque yo me sentía un poco incómodo siendo el rol de gl y está afectando un poco mi desempeño según mi opinión y claus también estaba dando muy buena idea entonces creemos que el rol de gl se veía bien para él y para mí soltarme un poco y poder desempeñarme mejor y la incorporación de hit es por una lesión que tuvo motita en su muñeca creo que la incorporación de hit agrega mucho firepower y experiencia creo que eso es lo que lo identifica más tiene muy bien ha tenido muy buen desempeño tiene muchas buenas propuestas y tiene mucha calma al momento de jugar que viene de la mano de la experiencia que trae tengo que venir a poner un manto de seriedad acá no puede ser que todo sea pura mística en esta mesa necesitamos la racionalidad la ciencia para determinar si los números que determinen las cosas basta de este tipo de cosas está difícil está difícil para cruz que a pesar de que viene consiguiendo buenas primeras bajas por ejemplo no termina de capitalizar en ese sentido tal vez este cambio y que le permita reacomodar las ideas del equipo en lo que es la mitad de la ronda y liberar un poco mecánicamente a melzer que lo comentaban mucho hay muchos comentarios sobre redes de cruz es una escuadra bastante transparente respecto de lo que sucede o por lo menos tratando de comunicar un poco y decían melzer performea muy bien en los screen pero no lo está pudiendo hacer en stage y ahí es donde claus viene a retomar el control como igl que sigue siendo muy vocal que comentaban que seguía aportando muchísimo durante estos momentos en donde no era el igl a ver si la performance mecánica de melzer puede subir un poco para comenzar además se suma hit que me parece que por sobre todas las cosas tener alguien que jugó mucho tiempo como de lista junto con otro bolista y la experiencia también que tiene hit le va a liberar un poco a que existe este trato de que si él quiere soltarse un poco más para adelante hit me parece que puede seguirlo un poco y de hecho lo comentaba melzer también en el vídeo el tema de agregar un poco más de firepower alrededor de la mano de hit la gran pregunta es cómo van a ser también el acomodo de los agentes que vayan a estar utilizando sobre todo desde el lado de hit sabiendo que sólo recordando lo que sucedía en el kickoff cru le daba mucha importancia a mantener a lo que era a motita en el que yo y generar las composiciones alrededor de esa comodidad además de aportar en este firepower de la experiencia que hablaba melzer puede ser que está aportando también un poco de flexibilidad y que pueda estar utilizando otros agentes si eso es lo que esperamos y vamos a darnos cuenta hoy si realmente el que yo es una decisión táctica una decisión de composición o es como decís el confort de un jugador que todavía se está terminando de acomodar lo que sentir uno pero vamos a hablar de que es ni que es el muchacho que nadie se olvida en este equipo lo vemos con la rosada lo vemos hace años y hoy está acá para mantener probablemente esas estadísticas brutales que viene teniendo desde el inicio del año pasado recuerden un crucero 9 pero un que es ni que siempre estuvo por lo menos top 3 del torneo incluso si cru no lograba capitalizar victorias un jugador que como le decías arrecate los números lo acompañan pero no se terminan de digamos traducir en rondas ganadas para que creo que ese es el mayor problema y el mayor desafío a corregir el día de hoy con el equipo de furia y vamos a ver si se acomo un poco en ese sentido los números son ridículos o sea que el equipo le haya ido tan mal el año pasado con ese 0 9 y a pesar de eso poder estar topeando siendo duelista es extremadamente complicado no tuvo buenos resultados en los chicos y él lo vuelve a replicar están las piezas están ahí sabemos que en cualquier momento todo va a terminar de encajar y va a ser peligrosísimo porque es con sé que me parece que los jugadores más peligrosos que tiene esta región es necesario que ya puedan empezar a conseguir lo que son esas historias siento que tienen todos los recursos tienen todos los elementos sobre todo alrededor de este que es ni que lo sabemos pase lo que pase siempre está liderando lo que son los rankings y eso es atípico la verdad o sea un equipo por ejemplo que se va temprano de kickoff que tengan un jugador tan destacado de igual a equipos que llegaron a la gran final con cuántos partidos jugados también con derrotas entre medio te habla del potencial que maneja ahora hay que llevarlo al servidor conseguir esas series y empezar a capitalizar poco a poco del otro lado vemos lo que son entonces los rivales de esta jornada la escuadra de bas de asil furia que también estuvo sufriendo cambios en el rostro y lo veíamos a nowhere que se incorpora entonces a esta escuadra como el capitán como el igl y volvemos a la mística del 2021 amigo me ilusiono las coincidencias y me ilusiono va a salir liasi entonces para la escuadra de furia que me llama un poco la atención también porque es un jugador que si bien era como su primera experiencia en américas tuvo un rendimiento muy buen rendimiento individual pero obviamente todas las piezas tienen que estar funcionando para que el equipo tenga ese camino conjunto que creo que es algo que a furia en el kickoff le faltó furia no ganó ningún mapa o sea cruz justamente perdió las dos series pero ganó por lo menos el mapa de icebox el equipo de furia no pudo ganar ni un mapa se fue muy rápido y sin poder mostrarnos un mapa en el que pudieran decir bueno en este mapa somos fuertes ahora tenemos algo para mostrar se veían algunas cosas pero también se veían muchas cosas que tenían que ver con el año pasado un tipo de estructura más planteada muy parecida al año pasado y donde veíamos equipos que incluso dentro del kickoff en mi vera me parece que era uno de los ejemplos cómo corregía cómo trataba de a veces no cambiando las composiciones pero sí cambiando cómo vas a encarar el mapa el recuerdo ductos en brisa el desarrollo de la ronda totalmente y me parece que ahí es donde puede llegar a agregar muchísimo justamente no es bueno hay declaraciones de hecho por parte de este jugador las pasamos a revisar así se siente como está en casa né yo ya estaba en la fúria con eso ya me conoce todo el staff que representa a fúria y también tipo se siente bien yo creo que va a ser bien para mí también tipo esa nueva etapa para como como jugador votar ser capitán y y también para enseñar y conseguir aprender más los roles de nuevo toca volver a acostumbrarse a escuchar a Nosweather hablando portugués pero lo cierto es que está regresando está volviendo con la ex está regresando a su antiguo equipo un fúria que estuvo liderando durante dos años y que ahora tiene ese desafío dice asumir de nuevo este rol estuvo trabajando alrededor del leviatán pero no con este papel de capitán ahora es volver a acostumbrarse a tener ese peso bajo sus hombros sí creo que es algo que igual lo caracteriza con un jugador es proactivo y es vocal y tiene esa visión de juego aunque haya estado un tiempo sin ejercer el rol de capitán me parece que es algo que es como que es algo que tienen integrado y lo tienen muy incorporado y realmente lo hemos visto como igl hemos visto boys comes también antiguas de furia y sabemos el impacto que puede tener además en este equipo recordemos lo que estaba pasando en kikov no un o sea justamente un musera que es buenísimo como duelista va para adelante entiende la manera de ser agresivo pero muchas veces se lo ve algo desconectado de los otros cuatro jugadores que no lo pueden seguir al mismo ritmo y termina quedando claro un spacing demasiado grande o son cuatro corriendo atrás de él o es él siendo para adelante tratando de conseguir bajas en algunos casos lo consigue pero en otras simplemente se empieza a desarmar la ronda una vez que mi usera cae y es importante sumarlo y además un poco de confort no también que vuelve a un equipo en donde sabe que es muy querido en la escuadra de furia los hizo clasificar a champions repetidas veces hay un poco de mística es que tengo que contrarrestar un poco lo que están haciendo que tengo que balancear pero es cierto la verdad que es un gran gran jugador un será también con un cambio de rol con stats que me parece que recordemos que le fue mala furia y aún así está a mitad de tabla está en ese puesto 5 de ese top 10 no es que es ni y va a tener un desafío complicado contra justamente el duelista de la clave en el desarrollo del mapa siento que del lado de crew es un que es ni que logra conseguir los espacios pero que también está más apegado al equipo que el equipo sabe los recursos que tiene que destinar y que puede hacer al momento de tratar de capitalizar esa ventaja que toma que es ni siempre que del lado de furia si nos quedamos solamente con el equipo es lo que tú comentabas un me usera que tiene también el firepower que tiene esa capacidad de estar consiguiendo esas primeras bajas pero que si queda desconectado del timing que va manejando furia hoy tienen que venir alineados sí y creo que la adición de nosware puede hacer también que mi usera no tenga que hacer tantas cosas en simultáneo porque cuando vos sos el que tiene que ir para adelante y conseguir las bajas tenés que estar muy concentrado en eso pero si no tenés alguien vocal que te esté ayudando con la información y te esté dirigiendo los otros tres o cuatro jugadores pueden quedar desplazados y realmente creo que nosware viene acá a aliviar esa carga que tiene un poco mi usera desde el equipo y mecánicamente nosware me parece que también le agrega muchísimo al equipo no es para dejar de lado en ese sentido y también hay más mística si hay más lo tengo que sacar lo tengo que activar ahora lo voy a preparar porque ya es demasiada mística para esta previa este partido se van a estar enfrentando contra ya hay un ex compañero y también una más para remarcar cru y furia la última vez que nosware estuvo liderando a la escuadra de furia fue ahí en el 2022 el cq ya hace bastante tiempo en donde perdió ganó cru 3 a 0 pero que después lograron clasificar a cualquier manera es uno de los primeros enfrentamientos en este stage oficial en donde se va a estar batallando tanto nosware en contra de ya hay ambos ex jugadores por parte de leviatán ahora en distintos bandos y en distintos bandos y el histórico entre cru y furia viene 32 a favor de cru así que ahora furia tiene la chance de empatar esta situación y decir bueno a ver si en algún momento podemos liderar no el enfrentamiento estamos armando otro como sí sí básico así yo creo que sí igual o sea son dos equipos que se han enfrentado recuerdo también en 2022 como decís recaté y que obviamente también se conoce mucho viniendo del sur equipos que históricamente han agregado juntos que han que han se han cruzado mucho en ranque también porque estaban compartiendo la región prácticamente quieres que hablemos más de mística a ver cómo se habla de que este año los 3 igles argentinos dos liderando equipos de brasil claus también ahora en el equipo de cuántas copas tenés argentinos el que es campeón del mundo y gelea como que bueno va a ser muy va a ser muy entretenido hay mucho por mostrar creo que son los dos equipos que se quedaron cortos en el equipo que se quedaron con necesidad de mostrar un poco más g2 vino había mostrado un poquito más g2 pero me parece que vino súper contundente el día de ayer y ahora necesitamos que alguno de los dos equipos o ambos equipos demuestren por qué están acá además de quedarse corto creo que como con hartas tareas para lo que era esta temporada el poder estar trabajando y arreglar esos errores que se estuvieron viendo ya tenemos lo que son la selección y bloqueo de mapas entonces para este día lunes ya de cierre de la primera semana de competencia furia que va a arrancar eliminando lo que es el mapa de split cru que no quiere ver el baile si el baile que cru también ha eliminado en el kickoff dos veces y va a seleccionar entonces furia el mapa de lotus recordamos que furia no pudo ganar ninguno de los mapas que jugó jugó breeze ascent y split en el kickoff y perdió la totalidad de estos mapas y cru que se va a descantar por el icebox que si bien no era el mapa que seleccionaba en kickoff es el único que pudo conseguir una victoria así que supongo que por ese lado va la selección un mapa que lo vimos ayer vamos a ver las conclusiones cómo se terminan de acomodar con hit pero siento que es un mapa en el que podés experimentar sinergia y jugar un poco más al pegue considerando que icebox no es un mapa tan complejo en términos de distribución de mapa y de cómo lo puedes trabajar en el sector de medio y también icebox es un mapa que le han manado dos veces a furia durante el kickoff para tener en cuenta y se va a cerrar con breeze breeze es un mapa que las escuadras brasileñas en esta región no se ve tanto pero en general cuando juega brasil contra brasil suele quedar abierto suelen buscarlo como uno de los primeros picks es un lugar donde se sienten cómodos hay mucho intercambio de firepower largas distancias mucha banda todas las cosas que le gustan a los equipos de brasil vamos a ver si se le escapa si llegamos primero llegamos llegamos quiero quiero ver también qué tantas adaptaciones podrían haber realizado los equipos porque si bien se fueron temprano de lo que era el kickoff no pudimos ver tanta oportunidad de lo que era su estilo de juego tal vez cómo están marcando desde el lado defensivo y del ataque cuál es la impronta que quieren darle a lo que van a hacer en cada uno de los mapas pero sobre todo alrededor de las composiciones que tanto pueden cambiar ahora con lo que son estas incorporaciones sobre todo desde el lado de hit acá están lo que son sumamos puntos de las predicciones gracias el único punto que sumes el de sentines medio la más obvia literalmente pero hoy los casters y los analistas y host vamos todos con cruis sí yo creo que es un poco demasiado pero bueno hay que ver entonces que termina de suceder muchachos el momento de arrancar con este tercer día ya de bc de américas y La Crua es un equipo muy agresivo. Cuando va jugando y las cosas van dando certo, ellos fican hypados con eso y acaba dando más certo. Creo que tenemos que parar y no dejar que suceda para salir con esta victoria. Es un equipo que ya conocemos. Nos enfrentamos durante la Liga de los pasados y también en el Atlántico. Creo que tenemos mucho familiarizado con ellos, porque sabemos su estilo de juego. Y tengo mucha fe de que podemos enfrentarlo de buena manera y ganar el primer partido. Creo que la cosa más importante de la Crua es el KSnitch, que es un jugador que cuando está impactando, impacta bastante. El Shai son jugadores muy buenos, mostrando siempre buenas performances en la Liga. Creo que la mayor fuerza del equipo de la FURIA es la Mira, un equipo muy mirudo. Dentro del servidor, ellos reaccionan mucho al mapa, entonces creo que sea eso. Creo que vamos ganar este juego porque estamos entrenando mucho, estamos dedicando mucho. Creo que es eso. Creo que la recompensa será esa, ganar de ellos. Vamos dar inicio y recibir el primer equipo en el palco, porque hoy es día de FURIA. ¡Ah! 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 Y dice que lo mejor se deja para el final. Renombrados, refrescados, que se escuche para CRUVISA. ¡Ah! 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 La confianza! Me parece que eso es una de las cosas que tienen los dos IGLs en estos equipos, es que los equipos confían, son gente con experiencia, pero hay que hacer la adaptación correcta a lo que se está jugando ahora. Ya vamos a estar viendo entonces las composiciones y ver qué tendrán preparados acá los dos equipos. Lo cierto es que también todo lo que podemos estar hablando tanto de Furia y de Crew es un poquito sobre los papeles, no vimos tanta información, no vimos tampoco tanto desarrollo de mapa, más que por ejemplo podríamos decir que Laiso que selecciona Crew fue el que estuvo ganando. Entonces, ahora comienza el real desarrollo de esta historia. Ya comienzan a aparecer entonces en pantalla y ojo con lo que estamos viendo, Heat va a estar utilizando el papel de iniciador desde el lado de la fade. Sí, la fade que va a ser el combo, ¿no? Que ya conocemos probablemente con la race, sabemos que Gessnitz tiene una race espectacular, así que probablemente la veamos el día de hoy, que se va a estar enfrentando a la race de Miucera. Qué buen mapa que es para la race el Lotus y espero que Gessnitz lo tengamos en esa comodidad. También me pregunto qué pasará con el rol de Operator en el caso de Crew Visa, un rol que ya hemos visto que otros equipos se lo empiezan a dar a cualquier tipo de agente, no necesariamente al que tenga que ser el duelista o el que utilice un chamber, por ejemplo. Algo importante también lo que es en el mapa de Lotus, no voy a estar jugando lo que es la Sky, que cuando recordamos un poco de lo que fue el 2023, la incorporación que hacía Leviathan, era una fade en donde no se sentía cómodo. De hecho, terminaba perdiendo el mapa de Lotus en contra de Crew desde ese rol. Pero desde el lado de la Sky, sabemos que le queda bastante bien. Aunque es una gente que ha sufrido un montón de cambios, hay que ver ahora cómo se termina de incorporar en lo que quiere proponer acá. Hay que ver cómo queda. Yo creo que la Fate es un poquito superior en este mapa, en este momento, respecto a la Sky. Los equipos la fueron abandonando. Pero es cierto que la Sky tiene una velocidad para popear, para ir un poco más para adelante, bastante fuerte. No podés usar esa flash para conseguir info como lo hacías el año pasado. Con lo cual vas a estar un poquito flojo de info en ese sentido. Ese puede ser un problema muy, muy grande para Furia. Pero también un poquito agregarle esa velocidad, que era lo que venía faltándole a la escuadra, por ejemplo, de Furia, que es alcanzar a Meusera. Del otro lado, la race por parte de Kessnitz, que obviamente no podía faltar, justa y necesaria, para alegrar un poquito los ánimos. Ya, muchachos, tenemos todo listo, todo preparado. Sabemos que queremos ver el enfrentamiento. Así que nos vamos directamente con nuestro caster. Tenemos a Ornael de Cantor. Hola, hola, hola. Muy buenas tardes para todos en Latinoamérica. Querido Cantor, ¿cómo estás? ¿Preparado para lo que se viene? Sí, preparadísimo. Por ahí la iba tirando un poquito por Twitter, de que tengo el corazón dividido. Por un lado, Crew, que obviamente necesitamos verlos ganar. Queremos verlos ganar. Quiero ver qué pasa con Hit también hoy con ese desempeño del jugador que ahora se suma a la escuadra de Crew. Y por otro lado, pues, tenemos a Noswer en Furia. ¿Qué puedo decir, hermano? Un jugador que se ha ganado el cariño también de toda la gente en Latinoamérica y que, por supuesto, hoy esperamos gran performance. Lo que sí tenemos hoy, Ornael, es un gran partido que ya comienza. Nos vamos, entonces, al primer mapa. La primera ronda. Que yo estoy en línea, rapidito. Lo mencionó antes RKT y lo repito yo. Mucha mística en este partido. Ya vamos a hablar un poquito más de eso por lo pronto. Miucera ha descontado igual que Conan. Empieza Klaus con una doble baja. Es Noswer. ¿Quién responde argentino sobre argentino? Kali sobre el Deus. ¿No? Fueri Kali se van. Melzer y Heath se encargan de generar una situación de un 3 para 1, donde Furia queda completamente apagado. Todo depende única y exclusivamente de la Kinchu y de Havok. Comienza, entonces, la situación de retoma. Havok en 1 para 3. Situación complicadísima. Crew, que logra plantar la Spike sin ningún problema. Caían dos agentes, Klaus y el Deus, que ya no la cuentan. Se viene el movimiento ahora de Havok, que tiene que jugar acá con inteligencia. Levantando la Ghost, hace ruido. Saben, ya tienen la data, la información de dónde se puede encontrar. Havok, que quiere dar cara, pero aparece también la torreta. Ahí estaba el rastreador. Sacaban la información. La data le tiran de todo. Absolutamente de toda la utilidad. Havok en el 1 para 3. Melzer aparece ya con la primera ronda. Ronda para Crew. Se lleva su primera ronda de toda esta BST América, por lo menos de esta parte del torneo. Un Crew Esports que fue directamente ir a buscar al Rugeo, mientras que Furia no se echaba para atrás y fue directo al choque, ¿no? Consiguiendo posición muy cerca de la puerta corrediza, especialmente Noswer, marcándole la cancha a los rivales. El tema es que el pegue estuvo un poquito más del lado del Crew Esports. Una apuesta que deja a los jugadores de Furia en una situación con un solo jugador, porque claro, fueron todos a ir a buscar el pegue, pero los golpeados fueron ellos. Ahí está. Lo tenemos. 1-0 por Nael. Sí. Para los que se lo preguntan en el chat, ya van a revisar todo el tema del HUD. Ya se va a arreglar. Tranquilos. No pasa nada. No pasa nada. Igual se ve la partida, que es lo importante. Ahí estaba. Viene Khalil. Atención con esto, porque están ahí convergiendo en el sector de B. Hacían un semi-stack con cuatro jugadores hacia la zona central. Del otro lado se quedaba Conan salvaguardando el sector de C. Veremos qué va a pasar. Porque por el momento hay movimiento de Cruz hacia el sector de A. Y está completamente vacío. En escalera se encontraban. Vega Hit. La doble. Tranquilito y sin dolor, papá. Los mandaba a dormir. Pero Noswer recompone. Ahora es un 3-3. Situación que se complica de momento para la escuadra atacante, porque comienza a recibir bastantes disparos. Cuidado con Klaus, que también intenta sacar allí corriendo a Noswer. Logra recomponer la escuadra de Cruz. Viene el plantado de la Spike. La retoma. 3-3. Un hit que llegó para subir la temperatura a Cruz Esports. Empieza muy bien con esa doble para la ley del ex. Generando ahora sí una situación de 3-3. Lo que me llama la atención, Furia, no es que solamente deja libre el site de A. Deja libre también toda la situación previa. Cosa de que Cruz pueda pasar completamente gratis, obviamente, ¿no? Un poquito de factura de por medio. Argentino. Se llevan unas bajas importantísimas. Y ahora situación de retoma para la escuadra brasileña, que lo acaba de perder a Havoc. Se lo lleva ya y directamente a guardar el resto de los componentes de Furia. Me parece que se van a terminar desentendiendo un poco de la situación. Quedan Noswer y Conan contra el mundo. Buscan el espacio para aparecer en la Spike. Ojo que Cruz va a ir directamente por Backside. Clause por la espalda. Se lo llevan. Argentino por Argentino. Explota la Spike. La segunda para Cruz. Dos por cero. Marca Cruz entonces allí. La ronda de compras después de haber ganado la Pistol también. Se viene una ronda importante ahora. Porque serán las compras completas de manos de Furia. Y Cruz quiero ver con qué armamento también se queda. Hit que empieza a pegar. Empieza también a detonar. Y creo que era todo lo que estábamos viendo respecto a expectativas también que tenía el jugador para este match. Pues comienza a soltarse. Entró bien dentro del equipo. Entra bien dentro de la dinámica. Y creo que es un buen bautizo también para él. Ahora en la escuadra de Cruz. Compras completas ahora para Furia. Cruz con tres bandas igual. Gracias a ver a Mística. Recién hablaste del bautizo. Tenemos al hijo Pródigo que vuelve a las filas de Furia. Hablamos de Noswer también. Hit que es el ex jugador. Todo está dado para que sea un partidazo por lo pronto. Algunos intercambios de habilidades en la previa del Site TC. No tienen posición sobre el orbe. Los jugadores de Cruz. Masif Furia. Podría empezar a sumar. Klaus es el que está más cerca. Uno de los que está más cerca. Del lado atacante. Shai. Que se arrimaba para encontrarse con su dualidad. Havok le mandaba un saludito. Le decía. Por acá no papá. Buenas intenciones. Pero aún así. Este terreno es mío. Miucera aprovecha. Se reposiciona. Hace la rotación corta. Hit. Es quien consigue un orbe de última. Y también importante cargar las habilidades máximas. Bien. Me gusta lo de Hit. Me gusta el debut de Hit en Cruz. Por ahora. Por lo menos en las dos rondas que ha mostrado. Jugador que propone. Que no solo propone. Sino también pega. Y eso viene. Bastante bien para ese extra de confianza. Que necesita Cruz. En el arranque de este B7 América. Se aparece Melzer. Es en contra de Khalil. A dos de vida. Logra escapar de manera impune. Lo van a perseguir. El sector de Seba a ser tomado. Empiezan allí a buscar. Limpiar los ángulos. Saben que podrían tener gente cerca. Ya comienza Khalil también. Ahora jugaron un poquito con la utilidad. Llegaba la ambulancia. Aparece Noswer. Para poder poner a punto nuevamente a su omen. 100 de vida otra vez. A Khalil casi se lo llevó por delante. El problema es que Shai está 22 de vida. La spike ha sido plantada. La situación de retoma en 5 contra 5. Noswer lleva para Curar. Y se viene el Sánchez. Ahora sí para la retoma de Musera. ¡Kesney! El Deus se lleva la doble. Jabu que responde. Y Klaus sobre el portador de la Kirchow. ¡No! Pero va 4K para Kesney. Tercer punto para Kroos. ¡Qué acaba de pasar, amigo! ¡Qué acaba de pasar! ¡El Deus! Para seguir con la mística. ¡Qué locura! 4K para Kesney. Lo estamos viendo ahí en el piubi. ¡No! Esa baleta que le pega a Musera. ¡Que lo revisen! ¡Por Dios! ¡Que le revisen la sangre! ¿De dónde salió este extraterrestre? Nos tiene acostumbrados igual. El Deus siempre a brillar. El fanático de la TAM. El fanático de la TAM que está. Debe tener una carpa fuera del Riot Games Arena. Seguro sí. ¿Cómo es que se llamaba Alex? No me acuerdo el nombre. Perdón. No me acuerdo el nombre del fan. Pero qué lindo poder tenerlo todos los días. Cada vez que juegan Kroos. Que juega Leviatán con la bandera de Latinoamérica. Tenemos la ronda número 4 que va a ser económica para Furia. ¡Qué bien! ¡Qué bien! La bonus que cae ahora para Kroos. Puedes jugar ahí con ese extra de confianza. Acordémonos también que es el mapa del rival. No hay que olvidar tampoco que este Lotus lo selecciona en la escuadra de Furia. Y ahora es Kroos el que salió furioso. Por lo menos en las tres primeras rondas. Cuidado con la seco también porque puede empezar. Atención con Kroos. Que ahora empieza ya a jugar un poquito en la zona previa de A. La cortina que no les da todavía la posibilidad de poder pusharla. Ahora sí se viene ahí con el perro. Empieza la formación ahora por parte de Kroos. Enfocados al sector de A donde ya están tres jugadores de la escuadra de Furia. Defienden también divididos hacia el sector de B por si existe una rotación a manos del equipo atacante. Parece que todavía no lo hay. Se frisa la ronda. Están buscando su espacio por la zona de árbol. El tema es que Kroos no tiene información ni de dónde están los rivales ni de dónde se podrían meter. Rompen un poco la puerta. Hacen ruido haciéndoles creer que sean para B. Y el bait es efectivo. Funciona. Sede de posición. Furia Klaus. Primera sangre sobre Conan. Se lo lleva. Buena la mira. Bien puesta hacia arriba. La segunda para Klausinho. Bien hecho. El muchacho. El jugador argentino. Muchacho. Hombre casado ya. Melzer. Se lleva a la tercera. Ya hay con la cuarta. Y Kalil solo contra el mundo. Ojo que se cobraba la vida de Hit. Triple K para Klaus. Bien, bien, bien. La ronda nuevamente para Kroos. 4-0. Y va a obligar ahora a Furia. De pronto meter una pausa en esa quinta ronda. De pronto podríamos ver ahí también en alguna charla por parte de Furia. Porque empieza a escapársele ahí también ese rival, ¿no? Empieza a escapársele las rondas. Ante un crew que ha sido, la verdad, bastante inteligente. Empieza a buscar los choques muy temprano. Al momento que tiene que frisear la ronda, la frisea por completo. No se abre con ese extra de confianza a través de los humos, a través de las paredes, sino con la utilidad. Vamos a buscar los rastreadores. Mandamos el perro hacia adelante. Tenemos data de que no hay nadie virándolos. Bueno, ahora sí presionamos. Y creo que empieza también a entrar en esa dinámica Furia de no entender, no acoplarse bien lo que propone Kroos. Se quedan muy rezagados. Y el pegue lo tiene Kroos. Hay que decirlo. No es solamente el pegue. Vamos a hablar un poquito del componente hit de lo que ha sido hasta ahora la partida. Recién llevamos las primeras cuatro rondas jugadas. Es un 4-0 sólido para Kroos. Pero lo fundamental que está haciendo es el uso de la Fade, ¿no? Pensemos que en ronda número tres ya hubo un anochecer, ya hubo una ulti que en el contexto del mapa de Lotus es una ulti que es para tirar y salir corriendo. De hecho, fue utilizada para post-plant. Y creo que es muy importante esto de vuelta. Tiene tres bajas no más, dos muertes, pero ya utilizó una ultimate. O sea que Kroos está jugando mucho alrededor de poder conseguir los orbes, de poder darle el espacio a Hit para que desarrolle. Y esto también le da seguridad a Kesnit para que pueda ser tan letal como necesita hacerlo. Cuando tenés estos dos componentes que te llevan para adelante el equipo, el resto funciona súper, súper bien. Y es algo que, ¿por qué se incorpora Hit a Kroos? Porque claro, cuando lo llamaron para hacer los primeros entrenamientos en reemplazo de Motita, empezó a verse esa comodidad de lo bien que funcionó. Bien, se copló muy rápido. Se copló muy rápido y eso ahora muy bien tanto del jugador como del Staff de Crew, que logra también meterlo en ese mismo circuito, ¿no? Un equipo que ya estaba formado, por supuesto. Ojo, Staff de Crew. Lo contó esto el mismo Tom Niohgen, el director deportivo. Fue Kesnit el que dijo, Che, ¿y si lo llamamos a Hit para que venga a jugar con nosotros? Sí, pero acoplarlo y tenerlo a punto para competencia. Sí, sí, nada. Ahí tiene que hacerlo, ahí tiene que hacerlo. Y de momento ha rendido, de momento ha rendido. Se viene el Deus. Atención, activa la tumba. Divas, el movimiento, el Satchet para sacar. Corriendo por completo la escuadra de Furia. Que no puede venir a dar cara. Roquetazo que no impactaba. Ahora es el 5 para 5. Nuevamente Furia en situación de retake. Situación que se puede complicar. Khalil, ahora llegando a la zona de Link. Cuidado porque viene a romper la puerta. Por ahí está también Musera que le viene a hacer el aguante. Atención con Hit. Que quiere abrirse de manera correcta. Sin embargo, no. Es Klaus el que encuentra el primero. Melzer recompone. Aparece el Deus. El castigo en contra de Musera. Se queda por allí. Khalil. Encuentra la doble. Noswer también castigaba. Ahora Noswer en 2 contra 1. Shai en contra de Melzer. Le van a sacar la Spike. No me lo puedo creer. No la suelta. La deja a la mitad. Aparece Melzer. Aparece el bombero. Aparece para quitarse un poquito allí de presión. Marcan la quinta ronda al hilo los chicos de Crew. Y hacen valer menos esa pausa táctica que tuvimos. Un gran NT para Furia. Debemos decirlo así. No se achica ante un Crew que logra ejercer presión. Creo yo que esa doble baja de Khalil. Le da la confianza suficiente para seguir avanzando. Algo que quizás no se vio en pantalla. Pero que importante comentarlo. Klaus estaba hablando recién de las ultimates de Heat. Estaba muy cargado con la Viper. Llegó a liberar inclusive la fosa de Iperia. Pero no duró mucho en cancha. Crew está haciendo un buen ciclo de ultimates. Pero Furia está empezando a su favor. No te la puedo creer Kessnit. Dejame terminar de hablar querido. Los patines de Kessnit. Ferrari Peak. Disparo a la cabeza. Olvidate. Y adiós amigos. Y dejan entonces sin sentinela las cosas de Furia. Que otra vez llega también con esa ronda económica. Entra en el ciclo económica. Compra completa. Pierdo, 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 pierdo. Me quedo sin economía. Y ahora cómo vamos a pelear. Y ahora la situación es de retake en el 4 para 5. Tiene que manejarlo aquí Crew con la ventaja que tiene armamentística. Y también posicional y también de agentes y de todo. Tiene Crew dentro de esta ronda número 6. Que ya se está jugando. Atención con Beusera que quiere venir a dar cara. Sin embargo los tienen allí vistos por completo. Giran un poquito también hacia Cascada. Lo hace Kessnit en Deus. Para poder sacar la información y poder pegar también. Conectar los disparos. Tenemos la Spike que está ya muy adelante. Ahora no creo que pueda llegar a hacer nada. ¡Furia! Se le puso de ladito. Cuidado con Nobri y con Conan. Se pone juguetones. Hit que también recompone. Apertura de Khalil. Se quedaba Hit en solitario. El 3K. Ya la Spike iba a detonar de todas maneras. Termina la ronda. 6 a 0. La Sierra Hit con el triple K. 6 a 0 para Crew. Sí, pero fue una movida un tanto peligrosa. Crew no tenía información de dónde se estaba moviendo Furia. Seguramente intuía que iban a llegar desde backside. Y fueron a pullar a ese lado. Que no está para nada mal. Pero lo mejor ha sido esta baja temprana que tuvo Kessnit sobre Havok. ¿Qué es lo que provoca esto más adelante? Como llevando un efecto mariposa. El Omen del lado de Furia, Khalil. Tarda mucho en hacer la rotación. Una vez que ya la Spike está plantada y Crew queda instalado en el side. No empieza a rotar. ¿Por qué? Porque si bien había un bot al arma, no se podía accionar. No estaba la Killjoy. Y estaba muy atento a lo que pasaba en B antes de hacer la rotación. Era muy complicado, ¿no? Te quedas sin el Centinela apenas arrancando la ronda. Y ahora a jugar el 5 contra 4. En ronda económica... Tienes que trabajar el triple. Ah, sí, total. ¿No tienes información? No. A ver, ¿qué pasó con Crew hoy? ¿Qué pasa con Crew hoy? Me trajeron al Crew del LCQ. ¡Dios! Denme, por favor, siempre a este Crew. Mamita querida Khalil. Castigado. Apenas arrancando la ronda. ¡Ay! Saltaba Havok y decía, Diosito Santo, gracias. Ahora empiezan a jugar lento un poquito los chicos de Crew que no quieren presionar de más a pesar de que tienen la ventaja numérica. Es un 4 para 5. Sí, hay compras completas para Furia, pero ya no existe Khalil. Se quedan sin uno de los controladores. Cuidado porque ahora tienen la información, la data que logra sacar Noswer también allí con las lechugas. Hacia el sector de A. Comienzan ya a moverse los chicos de Crew. Noswer que quiere conectar. Aparece el anochecer. Se vienen por la puerta. ¡Todos acabaron de entrar! Entran directamente al sector de A. Van a poner la Spike en el suelo a manos de Hint. Y aparece Shai también para poder recomponer. Cuidado con Biusera. El tomadivas que es bastante bueno en contra de Close. Ya no está Kisni tampoco. Es un 3 para 3. Situción que se puede complicar un poquito de más. ¡Jabok! El castigo en contra de Shai, pero aparece Belser con la doble. Conan en solitario. No, porque ahora se llevaba la vida de Belser. Conan y Hint. ¡Conan y Hint! Y lo gana Hint. Después de que Conan estaba mirando allá abajo. ¿Dónde estará? Preguntaba el brother. Aparece Hint. Siete a cero. Siete rondas al hilo para Crew. Esto no se nos puede escapar. No creo, eh. No lo creo, Orna. No lo creo, hermano, eh. Sabiendo que estamos jugando contra un equipo de Brasil, yo le regalaría un puntito a Furia nomás. ¡Uh! Para que se vea el siete a uno en pantalla. Me gustaría, me gustaría, eh. Me gustaría. Muy buena maniobra que tuvo Crew de vuelta alrededor del anochecer, eh. Están jugando mucho alrededor de esta última. Les está resultando. Tira el anochecer mirando para árbol. Pobre Noswer me acaba de dar un... Sí, sí, sí. Pero bueno. Tira el anochecer mirando para árbol. No detectan a nadie. Saben que el paso está libre. Pero queda Shai en un costado. Y la cortina tóxica no permite que Noswer vea el paso de los jugadores de Crew. Shai espera cuando confirma los tiros. Recién ahí es que lo va a buscar. Es una locura, eh. Es una locura. Lo entiende el club bastante bien. Furia, siento que tiene que hacer algo ahora. Y es tratar de buscar esas agresivas como en esta ronda, que por lo menos trataban de buscar ese choque rápido en esa zona previa de A. Porque si siguen esperando, Crew se los está comiendo vivos en el uno contra uno. Al momento que empiezan los primeros picks, los primeros intercambios, pues Crew los está ganando prácticamente todos. Si Furia sigue esperando un poco atrás, bueno, se podría acabar todo, eh. ¡Muy bien! Ahí está Conan. Sacando una doble baja. Adiós a Melser, adiós a Kesnit, el Deus. Y ahora es un cinco para tres. Veremos qué pasa ahora. Doble baja para el bárbaro. Se quiere abrir Shai y se queda ahí salvaguardando la posición. Noswer consiguiendo una muy buena baja sobre Klaus. Me quedé pensando, ¿no? En lo que decías vos, Furia, cómo es que se adelanta, cómo es que va a jugar de manera agresiva a pesar de que es una defensa. Claro, es la lógica con la que hay que jugar Lotus, eh. Es un mapa que va muy rápido, es un mapa donde no puede dejar pensar al atacante Hit. Tiene una oportunidad muy buena hacia la derecha. Quedaban 30 segundos en el reloj, lo descontaban a Musera, pero ojo que viene Noswer desde las alturas. Se lo lleva directo para la casa. Veinte segundos que quedan en el reloj. La spike está regalada en el centro del mapa y Shai hace lo que pueda, Shai. Madre de Dios, Shai. ¿Cómo juega pegado al monitor, eh? ¿Cómo juega pegado al monitor? Me gustaría saber cuántos centímetros hay entre el monitor y la cara de Shai. No, le va a quedar la nariz plana a Shai. Sí, va a quedar ahí un poquito. Se va a tener que limar el tabí, que bueno, como boxeador, ¿viste? Qué barbaridad. Bueno, caí a la ronda para Furia y ahora sí, Brasil. Sáquenle captura de pantalla. ¿Cuántas copas tenés? ¿Cómo estarán en el club ahora que lo pienso? Qué locura. Un abrazo enorme a la watch party en el club. Pero sí, deben estar contentos. Cuando arrancas un partido así, que encima para colmo es un 7 a 1, con un rival con el que se han enfrentado muchas veces, para colmo un Furia que viene renovado, que igualmente tengo que decir, eh, al igual que vos, yo tiro un poquito para el lado de Furia, porque está el factor Noswer ahí. Sí, claro. Lindo verlo festejar, lindo verlo poniéndose el equipo al hombro cada tanto, pero ahora ronda número 9 en línea, Cantor. Sí, ya se viene y ahí estaba Kaliel nuevamente, ahora con la agresividad, y empieza a tomar también ese poquito de confianza. Perdón, ¿tenía algún body de crew o vi mal? No lo vi. Levantó un arma. Debe haber levantado el arma. Ah, tuvo que haber levantado el arma. Tuvo que haber levantado el arma. Tenía razón, no me fijé en el detalle. Ey, el diablo está en los detalles, mi brother. El diablo está en los detalles. Mira, sí, lo tiene. Lo tiene Kalil. Yo pensé que el diablo no estaba en la liga de pacíficos. ¿Quién jugando? ¿Y qué pasó con él? Sí, no. Se hizo una jugada ahora esta semana, man. No he visto nada todavía. Bueno, ahí luego te etiqueto. Un bárbaro, eh, Jay. Por favor. Cuidado acá, porque Kalil quería sorprender también desde escombros. Sin embargo, ahora tienen que recular un poco los chicos de Furia, porque no tienen la información completa. Escuchen mucha gente también hacia el sector de A. Tienen que jugar desde atrás, mientras que Havok allí con el jump pick intenta también sacar la información del sector de larga DC, la posición de Kesnid, que puede ser fundamental también hacia la zona de Ling. Ojo con eso, porque empiezan a juguetear allí un poquito con la puerta. Viene Kloss, intenta colarse. No tiene la data completa. Empiezan también ya ahora a movilizarse hacia la zona de Ling, el enlace que puede ser bastante bueno. Viene Kesnid, el deus prepara la carcasa de pintura. Hace también allí la apertura para su equipo. Ah, bueno. Kesnid, la primera en contra de Havok. Conan, perdón, que corresponde en contra de Merse, pero aparece Kloss. ¡Que pega Kesnid! El tumbadivas al pechito de Conan. Kesnid con la tercera en la cuenta personal. Se lleva a Noswer y deja a Khalil completamente en solitario. Plantan a Spike en el sector de A, y la retoma en 1 para 4. Khalil haciendo lo que puede, situación donde no sabe si puede guardar, si puede maniobrar, sabe que toda la masacre ocurrida fue en el site B, que la Spike se la plantaron en otro lado. Fue Kesnid el que pudo auspiciar toda esta balacera que se llevó a los jugadores de Furia. Khalil muy atento, paranoico, con ojos en la nuca por si las dudas. Está moviéndose con demasiada cautela, eh. Fijate cómo es que está clavando, mira, para un lado, para el otro, esperando a que no lo descuenten, aferrándose con uñas y dientes a esa vandal. Sí, te decía, tenía el gambá de Kruz. El gambá de Kruz. Eso le pasa por levantar el arma que no debía. Esa es la cabala, la anticabala. Claro, la mufa, en todo caso. Ahí está. La Spike que ya va a detonar, Khalil que intentaba también buscar de pronto alguna exit frag. Sí. Pero se queda con las manos completamente vacías y los que sí suman son los chicos de Kruz. 8 a 1, ya el marcador. Cinco rondas más nos separan para poder cerrar el mapa. ¿Será que es posible el 13-1, Ornael? Mira, tú leíste y lo hablábamos con Kewo, también lo has pasado en el comentario. Hay una cláusula en tu contrato, brother, que dice que tienes que vender cierto porcentaje de humo dentro de cada partida. Ah, mira, yo juego sentinela, lamentablemente. ¡Ah! Si querés me quedo paradito al fondo mientras ustedes van tirando humo, pero... A ver, 13... Sería muy loco que el primer partido de Kruz... Sería increíble, ¿eh? Increíble. Porque ya hay pica en las redes sociales. Claro. Imagínate que Kruz, encima de que se lleva su primer partido, saca un 13-1 que queda para el archirrival Leviathan, ¿no? ¡Ay, ay, ay, ay! Después de lo que pasó con Leviathan en día uno... ¡Uf! ¡Ah! Que mira qué cosas. Bueno, es otro partido, obviamente, pero... Pero estuvo muy cerca Leviathan también de sacar esa serie, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay, ay, ay! Bueno, lo comentamos después, porque aquí podríamos tener los primeros choques. Es Melzer que quiere abrirse, pero viene el Forja Caminos. Va a dar la información. Cuidado con Musera, que lo está esperando allí con la jueza, con la Judge. Para poder castigar Melzer, que todavía no se decide si pique o no. Está jugando allí meticulosamente. Encuentra el primero y es Hit al otro lado del mapa. Lograba llevarse la vida de Khalil. Se viene el movimiento por parte de Melzer. ¡Adiós, Tonotos! Dice... Kessny Teus también castigando. Ahora no suerre. Es el 5 para 3. La ronda que se complica nuevamente para Furia, que no le suena nada. No le sirve nada. Aparece Shai también para complementar. Musera y Conan ahora en el 2 para 5. Completamente detectado. Ahora Musera juega desde atrás con la Judge. Y dice, ahora yo en qué lío me metí. ¿Quién me saca de esta? La Spike ya en el Tic Tac lo van a buscar. Llegaba al atrapar también el Satchel para poder reubicarlo. No permitir el movimiento por parte de Musera, que quiere venir a castigar. A ver si lo puede hacer con la Judge en contra de los chicos de Crew, que le vienen a sentenciar. Encuentra el primero, pero no el segundo. Es Shai el que recompone. Conan que se queda completamente en solitario. Marcamos la 9 de una vez, mi querido Orna. 9-1 para Crew. Ronda para el equipo Rosa. Conan se había quedado en la previa del Site de C, en la entrada más bien, porque había lanzado la Fosa Viperia. Furia parecía que iba a tener una defensa un poco más fuerte. Lo importante del tema es que siento que no termina de coordinar cómo acomodarse, porque de vuelta regalan mucho espacio en el Site A. Ahora, si bien hay una baja temprana, creo que fue sobre Kalil en la zona del Codo, que se la lleva más bien, bueno, precisamente lo estábamos viendo. Ajit fue en la zona de Árbol. No había oportunidad de refrag, no había oportunidad tampoco de algún trade o algo para apoyar al jugador que habían perdido. Ay, no te puedo creer, justo el zoom ahí, se le trabó el gatillo. Sí, 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 le van a revisar ahora la tecla del mouse, el botón, para ver qué fue lo que sucedió. Siento que algo que está pasando mucho con Furia es que, si bien tiene rondas donde se adelanta, donde sabe meter presión, donde sabe hasta dónde marcarle la cancha a Crew, hay otras donde por ahí regala mucho espacio, por ahí genera, esto que decía recién, ¿no? Como algún lugar donde queda un jugador un poquito regalado, si hay algún asedio del rival, pero que no está ese tándem, no está alguien que venga a tomarle la aposta tampoco. Y más sabiendo que, en la ronda que vimos recién, ya tenés el side de C cerrado por la Fosa Viperia. Sí. Reforzá un poco mejor la previa DEA, o inclusive también de Has. Digo, estoy suponiendo, con el diario del lunes cualquiera es analista, pero tenés el side de C cerrado con la Fosa Viperia, pones a tu Killjoy en B con todos unidos para poder cerrar el ingreso y reforzas un poquito más el side de A dependiendo de cómo venga la lectura, ¿no? Sí, creo que igual también están en esa toma de decisiones un poquito rara, ¿no? Tú lo mencionabas, no abriéndose el tiempo para poder buscar esas frags, o por lo menos buscar los tradeos rápido, tratar de responder, de corresponder lo que está proponiendo Crew, que ha sido un juego bastante agresivo y de demasiado apegue, ¿no? Al momento que se abre Kesnit, por lo general está ganando también esos primeros duelos. Me gustaría ver más adelante, obviamente en mesa de análisis, si es posible esa estadística de primeros duelos ganados a manos de Kesnit y a manos de Crew en general. Bueno, la segunda pausa ya es historia para Fúria. Gastaron ya las dos pausas, se aferran a lo que sea, se aferran a cualquier tipo de fe. Y ahora se viene el ataque nuevamente por parte de Crew, que puede ser prometido la atención con Kesnit, que quiere abrirse. Ahí estaba el bote también para poder sacar la información, a ver si hay alguien en el sector de Ling. Limpian, empiezan ya con el plantado de la Spike, rapidito y sin dolor que van a ganar también esta ronda para poner el doble dígito. Cuidado porque aparece la contención en defensa y también contención en ataque, pero Kesnit está loco. Noswer que recompone ese 3K para Noswer, para el argentino. Ahora tienen que moverse. Ahí están los dos domos que van a explotar en cualquier momento. Shai, Melzer contra Noswer y Khalil. ¿Quién va a ganar esta ronda número 11 que ya se está jugando? Se bien la retoma. Khalil que va a salir de entre las sombras, se reposiciona, saca un pequeño dato. Noswer empieza a avanzar, está a mitad de vida, shutea hacia arriba. Melzer lo está esperando en backside, pincha la Spike y Shai que lo descuenta. Khalil sobre su dualidad, mano a mano. 1 vs 1. Khalil vs Shai, lo pincha, lo invita a pasar. El nano enjambre que lo deja un poquito vulnerable. Ojo con esto. A ver qué es lo que sucede, era un bot de alarma, lo que explotaba en realidad. No hay papitas para la guillo y The Show. No hay tiempo. No te la puedo creer, pero no hay más tiempo. 10 a 1 el marcador. Paliza, paliza. Ya veo los titulares en O Globo, ¿no? Diciendo paliza de cru en contra de furia. No salieron furiosos hoy. Paliza de momento, paliza de momento. No están. Ajá. Sí, tal cual, ¿no? Paliza de momento. Muy bien allí en Oswear, hay que decirlo. El 3K con una mira bastante tensa. No fue suficiente. Shai que ganó también demasiado tiempo al momento que se queda en ese sector de Link. Sobre todo porque cuando en Oswear va directo hacia la Spike, no logra tampoco tener la información de dónde se encontraba Shai. Y Shai sale prácticamente libre, ¿no? Para poder castigar al que estaba desactivando. Nada que hacer. Última ronda antes del cambio de lados. Y ahora nos vamos a ver un ataque por parte de Khalil. Atención en el sector de larga DC. Comenzaba también a moverse. Por ahí estaba Melzer. Tiene que reposicionarse. Caen los smokes. Caen los humos. Más humo del que venden los casters. Dios mío. No. Y ahora tenemos el 5 contra 5. Tranquilos, juegan los chicos. Los casters que a veces se van para el lado de un equipo que no son los tales. Ay, Dios. Si uno tuviese que leer todo lo que dice el chat. No. Algo que quiero destacar, ¿eh? Sí. Muy buen ciclo de últimas de parte de Kruz. Fijate lo cargados que están. Klaus, que le falta solamente un puntito. Si gana este duelo, saca la fosa de Feria. No puede ser, lamentablemente, Jabov. Es quien se lo lleva. Es un 5 para 4. Ventaja para Furia. Todavía no se termina. Estamos en ronda número 12. Mucha ventaja para Kruz. Pero cualquier punto suma Miusera con la tumba. ¡Viva! Una doble. Kalil lo sigue en los números. Queda Melser solo contra el mundo. Y esta puede ser la buena. Puede ser la que necesita Furia para reponerse un poquito. Flawless. Cambio de lados. 10 a 2. Y es 2. Nos vamos ahora a la defensa de Kruz. Una buena ronda ahí por parte de Furia, que logra también utilizar muy bien los recursos para poder tener la data, la información y castigar la zona de Montículo, donde ya estaban también convergiendo allí los jugadores de Kruz. Al otro lado, lo que pasaba era que Kruz, perdón, no podía ganar ese duelo en contra de Havok. Sí. Que Havok tiene solamente 4 frags. Una de esas fue esa que fue muy importante. Porque lo que tú decías, ¿no? Si ganaba este duelo, tenía la fosa vípera y seguramente se iban a enfocar todo hacia la zona de A. Pues al final no se da. Es un 2 a 10. Kruz que tiene la ventaja, obviamente, de 8 rondas. 3 rondas más. Y acabaría la historia, por lo menos dentro del primer mapa. Pero ahora tienen que trabajar con ese cambio de lados. Y quiero ver cómo lo va a ir a Kruz ahora en la defensa. La verdad que tienen que estar tranquilos. Sí. Tienen que jugar a su juego, a la suya. Depende Furia muchísimo, muchísimo de sacar una pistol round. Ajá. Pero cuando tenés enfrente a un Kessnick que está tan encendido como hoy, 295 de ACS ya de por sí es un montón. Si bien es de la primera mitad, cuando rondan 295-300 para la gente que por ahí es medio nueva y no sabe cómo leer estas estadísticas de Valorant, de 250 para arriba es un montón. Sí. 300 ya es la excelencia, pero ahí, la verdad, está sonriente el Deus. Está... No habíamos visto. ¿Viste? Siempre sale como muy serio. Muy serio. Sí, sí, sí. Me gusta verlo así. Totalmente. Me gusta verlo así. Sí, sonriente. Esa foto así de... Tómame una foto como que no me estoy dando cuenta. Mirando la nada, pensando en todo. No, qué bien Kessnick. Qué bien el trabajo de Kessnick. Sí, totalmente. Y creo, y ya lo dije antes, insisto, el trabajo de Kessnick está saliendo bien hoy porque creo que Hit le da como esa cuota de tranquilidad. Tan tranquilo como está Klaus en este momento echándose para atrás. Quién pudiera, ¿eh? El verdadero quién pudiera. Es que cuando tenés un iniciador que, ¿cómo decirlo? Te da esa ruta para poder seguir. O el duelista por ahí, lo hemos visto, ¿no? Separarse solo por ahí yéndose en previa del site B. Sí. En ronda, creo que fue a mitad de la partida, donde se lleva a uno o dos pibes. Ya no es solamente Kessnick. Es todo el equipo el que puede jugar tranquilo, el que puede hacer de las suyas. Y que eso después conlleva, ¿no? Tener una partida súper prolija. Creo que también lo que le pasa a Furia es que falta un poco más de trabajo, faltan un poco más de ideas. La incorporación de Noswer es muy reciente. No digo que la de Hit no lo sea. Ajá. Pero por lo poco que sé... A ver, apenas Motita tuvo el inconveniente, la lesión que lo deja afuera del equipo, ya desde ese día es que buscaron incorporarlo a Hit. Ok. De Noswer no tengo tantos datos, pero creo que ha llegado en un tiempo quizás un poco más limitado. Y ha faltado un poco de trabajo. Igualmente, siento que Noswer es el que está teniendo la mejor partida de todo el equipo de Furia. Le está yendo muy bien, ¿no? Le está yendo muy bien. Lo veíamos ahí también hablándole un poco al equipo en las pausas o entre rondas, tratando como de animarlos, de decirles como, ok, vale, tranquilo. Vamos a jugar nuestro juego. Es nuestro mapa. El tema es que el rival, el tema es que Crew está muy crecido. Salió muy grande. No se achicó en ningún momento. Ahora quiero ver qué pasa en el cambio de lados. Nos vamos a la defensa de Crew, el ataque por parte de Furia. Tú lo dices, Noswer no está teniendo... Un mal performance en ningún instante. No, no, no para nada. El que más está pegando, el que más está teniendo también... El que más último y te está sacando también. Sí, y el que más está teniendo también esa preponderancia, ¿no? Esa importancia para su equipo. Pero a Miusera me lo han controlado a lo largo de toda la defensa, por lo menos. Quiero ver qué va a pasar. Nos vamos a la ronda del cambio de lados. Pistol Round, que comienza rápido. Un Cruyff porque se adelanta. Forja caminos destruidos. Que es ni sobre Miusera. Borreción lo nombraba. Pasa la luz de guía de parte de Noswer. Y sigue Klaus, holdeando la posición. Viene la carcasa de pintura para cubrirlo. Noswer, doble baja. Hit es el único que le responde. Y esto se convierte rápidamente en un 3 vs 3. Cuidado acá, porque Khalil quiere venir a casi cara. Ahí estaba, no veían a Hit. Ahí estaba Kersley del Deus. Sacando la frag de Khalil mientras que saltaba los a Bumba. Fue aparecía por ahí. Hit. Son dos para dos. Ahora la speck que ha sido plantada en el sector de la situación de retoma complicada. Tienen que valorizar las goals que tienen. Atención, porque del otro lado Conan y Havok también tienen medio armamento. Se viene el movimiento ya por parte de los jugadores de crew que tienen que comenzar a avanzar. Pónganle patines, papá, que se nos acaba el tiempo. A correr directo hacia el side. Havok encuentra el primero, que es Nideus castigado. Apertura de Meltzer, que no es óptima. Conan lo sentencia. Esta ronda la sentencian ellos dos, pero hay que dársela a Noswer. Hay que dársela a Noswer. Totalmente. Pero muy buena ronda de parte de Furiada en general. Además, allá de que Noswer haya tenido esa doble en el carril central. Fue concentrar toda la acción, toda la atención de crew en el área central. Haciéndoles creer inclusive que iban como a querer ejecutar en esta zona del mapa. Cuando empezó la rotación quedó Kalin un poquito a destiempo. Llevándose a un jugador más. Y dejando que el resto de su equipo pudiese entrar libre al side de A. Después, si viene en un 2 vs 2. Hacer toda esa rotación, hacer toda esa retoma en una ronda de pistolas no es para nada fácil. Y esto nos alarga la partida ahora. Esto nos alarga la partida porque tenemos ya compras por parte de Furiada. Sacan dos Vandals que pueden ser fundamentales para esta ronda 14. Conan que sí se queda allí con la Ghost. Y del otro lado Havok tampoco transiciona, sino decide jugar con la Sheriff que guardó de la ronda anterior. Atención porque ahora se viene Havok. Ahí estaba con la apertura hacia el sector DC. Son tres jugadores, cuatro los que están hacia allí. Un semi-stack interesante también por parte de crew. El castigo en contra de Shai. De Shai, ding, 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 ding. Sonaba la cabeza de Shai. Dinqueado por completo. Y ahora Havok tiene que moverse al otro lado. Se equipara las cargas. Kessnit castigaba. Se lo llevaba y ahora era Meltzer también el que aparecía en contra de Havok. Es un 4 para 3. Cuidado porque ya se ve en el movimiento de Muser. Acaba de ver a Shai allí en la transición. 3 para 3. Shai quedaba muy tocado. Se viene entonces ahora el plantado de la Spike. Al parecer hacia el sector de A. Pierden uno en la previa de C. Pierden otro en la previa de A. Pero el camino ya estaba libre. El único que había llegado era Shai. Muy bajo de vida. Y encima con desventaja de armamento. Ahora la Spike está plantada. Lo tienen a Musera cuidando backside. Cubierto también por Khalil. Que está ahí cerca de caída. Juega compactos. Juega junto el equipo de crew. Llega por previa. Noswer le pone una balita a Meltzer en la cabeza. Una más que necesita para llevarse. Para seguir peleando. Para seguir respirando. Busca pero no encuentra. Crew se desentiende un poco de la situación. No suena a través de los humos. Se lleva a su compatriota. Queda ahora si Hit en una situación de 1 vs 3. Escucha que se mueve la puerta. Trata de acercarse más al sector del Spike. Quiere evitar por completo regalar algún orden más de Ultimate. Pero lo termina encontrando Khalil. Finalmente. Es un 10 a 4 el marcador. Y en Lotus pueden pasar estas cosas. 10 a 4. Kimosabi. Nos vamos ya a la ronda 15 entonces. Nuevamente con ventaja para Crew obviamente. Después de lo que pasaba en esa primera mitad. Pero con una actitud completamente distinta de Furia. ¿No? Ahora si tratando de valorizar un poco los primeros intercambios que logra encontrar. Con la mira un poquito más tensa dentro del ataque. Y con una situación que no fue favorable tampoco para Crew. Se asustaba un poquito. Allí también Shaino esperaba ese latigazo que le ponían en la cara. Ahora nos vamos a las compras completas por parte de Crew. Tiene todavía las dos pausas tácticas. Así que bueno. Recursos van a haber dentro de la ronda número 15. Se viene el movimiento ya por parte de Noswear. Ahora hacia el sector central. Cuidado porque Kessy del Deus quiere venir a recomponer. Sin embargo se mueven un poquito hacia atrás. Recula la escuadra de Furia que todavía precisa no entrar hacia alguno de los sites. Sin empezar a mover al equipo de Crew. A ver qué proponen también ellos desde la defensa. Y cuál va a ser la reacción por parte de la escuadra. Que está en este momento con la ventaja dentro de la puntuación. Se calma Jim Belser un poquito. Se viene el movimiento. Podría ser importantísimo también lo que puede hacer Khalil. Allí con la paranoia. Y a Havok lo encuentran en el sector central. Importante que Furia termine de cargar la última y de Noswear. Sería genial poder contar con las buscadoras. Y que tracen el camino a seguir para las rondas siguientes. Encontrar la posición de los jugadores de Crew. Recordemos que ahora Furia está en una ronda de bonus prácticamente. Mientras que el equipo de Crew, perdón. Va a su full buy por primera vez en este cambio de lados. Klaus usando una Dean. Jugando desde la zona de árbol. Preparado para dejar las paredes como queso suizo. Como colador. Como más le guste. Mordedura primero. Paranoia que la esquiva. Y sale bien la primera. Queda cegado. No puede con la segunda. Pero aparece Kevnit. P. Descuenta el jugador chileno. Noswear que se lo responde. Es un 3 vs 3. Habilidades bien puestas. Y este tipo de intercambios. Este tipo de tandem. No pierdo un jugador. Aparezco yo. Me lo llevo. Shai se lo lleva a Khalil. Es lo que estaba pidiendo del lado de Furia que no se veía. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. No se veía lo que podía hacer Furia también allí abriéndose a tiempo. Cuidado porque ya no queda tiempo justamente para que puedan venir a plantar a Spike. Tienen que hacerlo in extremis. Son dos jugadores nada más por parte de Furia. Se viene el movimiento. Manos de Crew. Conan castigando. Shai que corresponde junto con Mercer. La ronda que cae a manos de Crew. 11 a 4. 11 a 4 el marcador finalmente. Necesitaba la compra completa. Sí. Necesitaba la compra completa pero siendo justos ¿no? Furia también necesitaba sí o sí sacar... ¿Qué pasó? ¿No desfusan a Spike? Está bien. Hay tiempo todavía. Ah, fuera de recuperar a la DIN. Decía ¿no? Furia necesitaba, no mucho, muchísimo poder sacar primera y segunda ronda para por lo menos tener una chance de respirar. Para tener una chance de sacar algo. Compren el bundle de Crew ya que veían ahí la inspección del arma. Muy linda la realidad aumentada que le pusieron a las classics. Sí, me gusta. Bien bonito ¿no? Me gustó. Me gustó. A ver, no fue sorpresivo cuando anunciaron lo del tema de los bundles y eso. Pero sí fue muy bonito. O sea, yo sabía que en algún momento iba a pasar sí o sí. Algo me lo decía. Pero sí fue muy lindo. Era de esperar. Fue muy lindo. Bueno. Fue muy lindo. 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 Melsen aparece ni de la nada. Khalil cumple su función. Sí, pero el Deus hace control Z. No pasó nada. Noswer sobre Melsen. Queda mano a mano. Ketnit. Melsen. ¡No! Noswer es quien se la lleva aquí en la sierra. 11 a 5 el marcador. ¿Qué está jugando Noswer, eh? Oh, terrible. ¿Qué está jugando? Está jugando muy bien. Está jugando muy bien, hay que decirlo. Quedaba lleno de un duelo personal en contra de Ketnit. Que después de que encontraba unas bajas bien importantes también con Stadine, lograba hacer la apertura allí, Melsen. Pero no fue suficiente. Miren lo que pega Melsen. Ahí estaba con el castigo. Pero lo de Khalil fue brutal, eh. Lo de Khalil fue fundamental también. Muy cerca del sector de escombros para poder cortar la rotación. Sabía y tener la deformación, por supuesto, que venía por allí también la defensa de Crew. Y ahora Crew dice, ok, vamos a tranquilizarnos. Estamos a dos puntos nada más de poder cerrar el partido. Calma, pausa, táctica. Hay que hablar. Tenemos que hablar. Recién vi que en una... Creo que en un POV de... No sé de quién era el POV. Era de Crew porque un mensaje de Klaus en el chat del juego. Están jugando full NRG. Es que lo que está haciendo Fury, que le está saliendo bien en las rondas, es como que te hacen mucho ruido en un site. Sí. Dejan la spike un poquito más atrás para que haga una rotación rápida. Y ya cuando Crew está como muy concentrado, por ejemplo, en querer protegerlo a Klaus, porque él estaba con la Odín en árbol, y parecía que se venían para el site de A, etcétera, etcétera. Ahí es cuando Furia mete un pequeño volantazo y la spike la lleva para otro lado, por más de que vaya con pocos componentes. Y te debo decir, muy buena maniobra de parte de Furia. Ya sabiendo que la idea o la lógica de Crew es que Klaus juegue alrededor de la Odín y juegue en la zona de árbol, primero, tirarle la paranoia de que esté bien puesta, sí, pero además dejar que Klaus dispare, esperar a que pase la cortina de balas y encontrar el hueco gracias a la puerta giratoria para poder descontar. Y encima, para colmo, Kefnit, que tenía la tumba divas, no llega a tiempo para hacer el refrag como sí habíamos visto en ronda 16. Sí, tienes toda la razón, ¿no? Ahora, pues no, hay Odín en este caso porque es ronda económica para Crew. Quiero ver cómo valoriza, ya lo hace Kefnit del Deus, pero es el que tiene que irse. Goodbye, my friend, termina diciéndoles allí a los jugadores de Furia que venían a castigarlo muy rápido. Kefnit, para poder buscar esas primeras bajas, logra hacerlo en contra de Conan. Ahora es un 4 para 5. La situación es de ronda económica para la escuadra de Crew. La spike, la lonchera que estaba tirada en el sector muy cercano, les fue un atacante. Cuidado con eso porque puede ser importante aquí también, Havok. Se viene el movimiento de Crew, no se lo quieren cruzar al brother. Ahora sí, se giraba. Havok, me puede llegar por la espalda. Que alguien se gire, por favor. Ahí estaba Belser para poder castigar. Havok con el shift. Ahora no quiere hacer nada de ruido, les podría llegar por la espalda a los chicos de Crew que ya comienzan a llegar hacia el sector de Spawn. Ojo con Klaus, lo van a encontrar allí. ¡Ay, ay, ay! No me saques la faca, eh! ¡No me saques la faca! ¡No me saques la faca! ¡No me faltes al respeto! ¡Gira Klaus! ¡No, Havok! Encuentra a Klaus, disparo a la cabeza. Se abre y también encuentra a Shai. Ahora es un 3-3 ronda económica que no va a lograr sacar Crew adelante. La Spike que ya está con el tic-tac. Y Noswer castigando allí, subidito en la caja. El castigo por parte de Hit para recomponer. Noswer completamente loco. ¡Hit! Lo sienta, levanta un arma y se va. ¡Nos vemos! 11-6. Si bien Crew la pierde, no fue tan mala ronda económica, eh. Descuenta cuatro armas sobre el rival, que no es algo menor. ¡Sí, sí, sí! Puede levantar una vandal por lo menos. Hace un adelantamiento de cuatro personas. La formación es 1-0-4 para Crew dentro de lo que es esta ronda de Lotus. Que Snit no lo vio, pero se lo llevó igual a Conan. Acá me parece que la intuición fue, bueno, nos llevamos al ancla, entonces tenemos oportunidad de adelantarnos. Melzer también guardando posición, jugando solo, eh. Tenía una sheriff en sus manos nada más. Abrió una oportunidad de oro. El tema es que, claro, lo dijimos durante toda la ronda. Havok por la espalda, terminó siendo un factor desestabilizante para Crew. Total, no tenían información, ¿no? Tampoco de dónde se podía encontrar este jugador. No sabían que venían a lurkearlos precisamente después de que ellos eran los que estaban buscando también esa intención de llegar por la espalda del rival. Pues ahora, nos vamos a la ronda 18. Ahora sí con armamento completo por parte de ambos equipos. Atención porque se viene el anochecer. Ya estaba la información también. Sabe que tiene a tres, por lo menos cerca. ¡Cae la carcasa de pinturas! Klaus castigaba a Conan. Es el 4 para 5. Situación que favorece de momento la escuadra de Crew. Sin embargo, no es huerequi para las cargas. Khalil, importante. También se viene allí la lechugas para poder sacar la información. ¿Cómo está parado Crew? Se preguntan los chicos de Furia. Havok, que ganaba demasiado espacio muy cerca del small defensor y lograba también recomponer en contra de Kesnit. Aparece el tumba divas de Miucera por aquí y por allá. ¿Dónde va a castigar? Ahí está Bajit. ¡Recibe el latigazo después de haberse llevado a la vida de Khalil! ¡Ahí que aparece! Pero también ahora hay contención en ataque y queda muy poquito tiempo. Es un 2 para 2. El tic tac de la Spike. No creo que Crew alcance a llegar. Muy difícil, eh. La contención que, más que nada, fue para hacer un poco de tiempo. Muy bien utilizada de parte de Furia. Crew recién ahora se está agrupando. Ojo con la zona de árbol. El Shai, que hace un poco de ruido para que se mete a Meltzer. ¡Oh, sí! Pierde el choque contra Miucera. Y no, Suer Ski en la sierra. 11 a 7 el marcador. Veníamos de un 10 a 2 al cambio de lado. No hay que perder eso de vista. ¡Qué dolor, eh! Sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Es que, a ver. Yo por eso tampoco quería vender tanto humo. ¿Por qué? Estamos en Lotus. Es un mapa que es altamente atacante, Cantor. No hay que perder de vista eso. Y más cuando tenés a dos equipos que, eh... Si bien no es que están reformados del todo, vienen con una situación muy parecida. Los dos incorporan a un jugador nuevo en muy poco tiempo y tienen que reacomodar su estructura también. Sí, es cierto, eh. Es cierto. Bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Porque otra vez es ronda económica. Barakru intenta castigar Melzer. Aquí está. ¡Para poder hacerlo! Se va con la teleportación. ¡Goodbye! Hacía el daño y lograba recomponer. Quedaba 39 de vida. Eso sí, porque lo perseguía el bot. Casi que está el spawn. Pero finalmente logra sacar un arma que puede ser muy importante. Es el 5 para 4. Y esto obliga también a Furia a jugar con algo más de calma porque no está Musera. Cuidado con Havok. Quiere abrirse en contra de Kesnit. Pero son todos los que están por allí. La carcasa de Ventura que puede ser bastante buena. Hace muchísimo daño. 39 de vida. Noswer que está también allí listo para la ambulancia. Poner a punto nuevamente la Kill. Y en ataque. Sin embargo, tiene que comenzar la Copa de Jera a juntarse. Furia que empieza a atacar ahora al sector de A. Es el 5 para el 4. A ver qué pasa esta ronda, Orna. No sería mala idea que le pasen la Spike a Conan. Digo, es plantar. Activar la Fuerza Viperia. Le falta un solo punto para confirmar la Ultimate. Perdieron a un jugador en el proceso. No es problema. Fíjate cómo Furia juega los duelos largos, ¿no? Haciendo la antieco de la manera más efectiva posible. Kesnit y Hit son los únicos que tienen armas como para jugar a la distancia. Shai tiene preparada la contención. Sabe que su torreta ha sido destruida. Está atento a sus espaldas. Va a activar la Ultimate en cualquier momento. Intercambios rápidos. Kalil y Hit se llevan bajas. Es un 4 versus 3. Todavía ventaja numérica para Krum. Meltzer desde la zona de caída. Quiere abrirse. Empieza a abrir fuego. No puede. Wifea los tiros Conan. Se lo lleva para la casa. Tiene oportunidad de activar la fosa. La Spike todavía no ha llegado a su destino. Quedan 15 segundos en el reloj. Forja caminos buscando información. Y Hit que no puede sacar ese duelo. 10, 9. Tienen que plantar. Están obligados. Habu que lo salva. Que responde. Doble baja. 5, 4. No va más. Shai se lo lleva. 12 a 7 el marcador. ¡Qué bien! Kessny del Deus. ¡Qué bien! Como parece el duelista de crew. Se pone la remera y dice, Why always me? ¿Por qué siempre yo, carajo? Gran trabajo allí para poder sentenciar la ronda. Pero obviamente lo que pasaba aquí con Meltzer. Apenas el arranque de esta ronda, que puede ser también la sentencia de muerte ya para Furia. Sacar esa baja. El laticazo con la Sheriff. Y aquí Kessny. Pa, 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 pa. Cabeza, cabeza, dice. Tranquilos. Con calma, con calma. Bien. Me gusta. Me gusta. 12 a 7. Nos vamos a la ronda 20, que puede ser la última. Y no hay armamento completo por parte de los chicos de Furia. Atención con Meltzer, que puede ser muy importante. Se acaba la información también allí con el Boom Bot. Logra hacerlo Miucera. Cuidado con Khalil, que quiere ponerse allí juguetón. Atención con Hit. Aquí tienen un choque en corto. Uy, 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 uy. Le vio el arma. ¡Qué bien corrige Hit! ¡Castiga Kessny del Deus también, carajo! 5 para 3. Puede ser el cierre de la partida en el mapa del rival. Quiere Cruz reclamar la victoria. Después de un gran trabajo en la primera mitad. Quiere venir a poner allí la guinda al pastel con el 13 a 7. Pero tiene que jugar con inteligencia. Tiene que esperar. No puede cometer ningún error. Los de Furia pegan. Hay que tener cuidado. Noswer junto con Conan y también Khalil. Van llegando al sector de C. No hay como perder esta ronda. No, mentira, no queremos jugarla. 40 segundos y se viene el cierre de esta ronda. Ojo que todavía tiene armas para pelear el equipo de Furia. Se activa Fossa Viperia de al lado de la defensa en el site de A. Pero se confirma que la presencia del enemigo está en C. Empiezan a avanzar los tres componentes restantes. Fue con calma. 30 segundos. Tiene Cruz todavía. Melzer aparece. Descuentas sobre Conan. La spike no puede ser plantada. Intercambio de paranoia. Kessnick. Kessnick con la tumba diva. Encuentra a Khalil. No es guardable pero no va más. Melzer se lo lleva. Victoria para Cruz. Ahí está la victoria. Se confirma. 13 a 7. El barcador. Debut de oro. Para la escuadra de Cruz arrancando muy bien la serie. Todavía tenemos mucho por ver seguramente más adelante. Pero lo que sí se puede confirmar es que Cruz gana el partido en la selección del rival. El Lotus tiene nombre y apellido. Y es Cruz Visa. Espectacular partida más que necesaria también para empezar con el pie derecho. Golpe duro para el equipo de Furia pero debo decir meritorio pasar esto de un 10 a 2. Claro. A terminar. 13 a 7. No está para nada mal. Pero bueno. Victoria. Primer mapa para Latam. Falta todavía. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos.